¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana Y aquí estamos con King of Fighters Maximum Impact 2 Y hoy vamos a jugar con un personaje ya conocido que ya todos deben saber Si, me refiero y nada menos que... Si, Kiyo Kusanagi Vamos a empezar con él, ya que es nuestro personaje favorito dentro de la saga Y vamos a darle Igual no olviden dejar like, ya que así apoyan al canal Y también les traigo este tipo de juegos de peleas como King of Fighters También Ticket 7 Puede que también más adelante vamos a subir Bloody Roar Así que... O más bien otros juegos como Soul Calibur Que es uno de los mejores juegos de la Playstation 2 Y más... O sea, hay muchos juegos de peleas que... Que... Que mostrarles Entonces... Es lo... Es lo único bueno que ha pasado Así que igual... Están las redes sociales Que están debajo de la descripción El Facebook, Instagram y Twitter Si... Ahí van a estar para que ustedes me puedan seguir Así que vamos a empezar Con nuestro primer oponente Que no sé quién va a ser Y yo creo que la pelea va a ser bastante épico Así que vamos a empezar Miren... Con quién vamos a pelear Ralf Ralf Jones Escenario 1 Vamos a darle a la... Bien Bien Vamos Hoy para sí es verdad La dificultad que a veces se me dific... Que a veces se me dificulta Es el normal Y en el medio Sí, porque así como que Se me complica un poco No sé, vamos Tienes que disminuir un poco la dificultad Es fácil Es que no soy muy bueno en el normal Porque a veces se pierde muy rápido Entonces Bueno El único lo que podemos hacer Ya Porque Bueno Para sí es verdad Lo único juego que sí puedo jugar un poco difícil Solo Solo de aventura Bueno, no tanto El de fútbol sí No sé qué otro juego Juego un poco difícil Bueno, lo de pelea No lo puedo jugar un poco difícil Porque Ahí sí ya Me puedo chasar Entonces Es mejor evitar eso Entonces Vamos a continuar Con Kula Diamond Ya Ya Bien Bien Vamos con Kula Vamos Vamos Kio Para sí es verdad Yo los personajes me los desbloqueé Cuando Cuando le empecé a jugar todos los días Y no No, no Para dejar de jugar este juego Para mí Era un vicio Es que Es muy bueno este juego ¿Quién se viciaría con King of Fighters? Porque también estaba en las arcades Yo también Uno se viciaba Y también tengo las versiones de arcades Por si Un día Los podemos subir también Y ya Disfrutarlo O hacer un directo De King of Fighters De las arcades O no sé Qué dicen ustedes Para ver si Le gusta ver Sufrir Al Al usuario Bueno Esto hace tiempo Y ojalá Que resulte Vamos Bien 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 hecho Faltaba hacer un Perfect Pero no salía Sí Esa pose Es muy Cool Uy no me imagino Que será el próximo Porque a veces Uy no me imagino No me imagino En King of Fighters Ya esa dificultad Más elevada Que No sé Sí Bueno Para siempre En King of Fighters Es muy difícil De perfeccionar Ya que Tienes que Jugar todos los días Para poder Perfeccionarte Porque Eh Vale Lo voy a contar Que en el Tekken 7 No puedo pasar Un poco del modo de historia Porque Estoy con Akuma Peleando con Neiburka suya Parece ping pong Jajaja Jajaja Ping pong con máxima Jajaja Perfeccion ping pong Bien Espera Ese Bien Bien Buena Por eso me encanta Kyo Porque tiene Una excelente pose de batalla No es solamente eso Que bueno Wow Le hizo un Le hizo un poder Y eso que Kyo Se merece todo y me respeto Todo y me respeto El otro día Si no me equivoco Estaba jugando con Kyo y estaba jugando en la dificultad normal Pero pude ganarle al boss Pero ahora Oye, tengo que diminuirlo un poco En serio Tengo que hacerlo Porque si no después no voy a poder Completar todo este gameplay Entonces Necesito hacerlo bien Pues odio Bien Vamos Y para así Verdad Acá está bien nublado Y si Vamos Bien Le ganamos Aunque le faltaba poco Por perder Bien Bien Igual tampoco No estoy confiando Bien Es verdad que la intro Del juego Sale Terry peleando con Ryo Sakazaki Oh, pero la pelea es bastante épica Vieron eso Bastante buena esa parte Bastante buena Oh Bien 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 Guafi, ¿qué pasó? Guafi, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? No No Rápido, rápido, rápido Bien Le ganamos Por poco perdimos Por poco No Y cuesta En serio Cuesta, cuesta Y ¿qué íbamos a hacer? Pues si no podíamos perder Menos mal que nos concentramos Así como En un Por poco Casi Oh, mi waifu Mi waifu favorita Yuri Sakazaki Oh, qué recuerdos La primera vez que se convirtió en mi waifu Bueno, la primera vez que la conocí No solamente fue en Art of Fighting 2 Fue en el Capcom vs. NK De la PlayStation 1 Ahí la conocí Y me enamoré de este personaje Quiero decir Pues si Ahí se convirtió en mi waifu Y si no me equivoco Algunos estaban chipiando a Yuri con Kyo Oh What Hubo un lag medio raro Si, como que se laggeó algo el juego El lag me mató Ahora sí Lo siento Yuri Voy a dejar acorralarte Voy a hacer un Perfect No Me quito el Perfect Bueno, se lo merecía Se lo merecía Bien Bien Vamos Bien No, por favor A ver, fin Igual no está nada mal Porque al final peleó muy bien Oye, el que sí que el más me costó El de bloquear fue el Jevatma Y ese que tenía que estar jugando ahora y ahora Igual costó No, por favor Solo una persona. Eso es... No hubiera llegado a hablar de aquí, ¿verdad? Así es. Seuzen... Te lo haré. Ahora sí... Ya se prendió esto. Ahora sí se prendió. Bueno, para decir verdad, a este personaje le gané cariño y... Y me encantó. Y si merece todo, me respeto. Porque aparece en la intro. Y en la portada del juego. Bien. Bien, le ganamos. Vamos, vamos. No sé qué es lo que dije. Eso no importa. Vamos. Oh. No me salió. No me salió. Oh. Oh, fue buena, pero parece que como que se alintó un poco el juego. Me... me dio la impresión. O sea, bueno, a mi al parecer, no sé si se habrá... puesto lento el juego. Ah... el勝負 es mi勝負. ¡Espera! Si tienes que ganar el retorno, pues, antes de que la maldición se despegue. Si no, no es tan divertido, ¿verdad? No, no es así. Solo a mí, por favor, no me voy a ganar. ¿Qué significa eso? No se puede ganar a quien me va a ganar. ¡Esto es malo! Wow, esto está para llorar. ¿Dónde están esos machos alfas que lloran con estas escenas? No, ¿dónde están esos machos? No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh no está espameando está espameando no está espameando lo sabía es un alto espame vamos a continuar porque sabía que esto iba a pasar está espameando y un bajón en serio no le falta por poco por morir no, ya está espameando ya está espameando lo único que me faltaba que ya esté espameando espameando toma disculpen chuta justo me dijera que pasara ahora oya se me estaba cansando la mano o bien o bien vamos a una derecha eso vamos a una derecha que se va a pasar eso es siempre que se va a pasar no toma no no concéntrate concéntrate no pero porque que onda que onda escucha ajusta la mano izquierda como que no sé que onda le pasó tiro ni se movió y ahora sí a la tercera la vencida vamos no toma ahí está eso lo importante que hay que evitar que que lo de la guardia no odio esa técnica la odio no sabía que no hombre que onda por qué me moví aquí yo bien vamos eso eso bien eso al fin al fin ganamos que ¿Qué es eso? Ahora se va a derrumbar. ¡Sal de ahí, oye! ¡Sal de ahí! Tienen que salir de ahí porque se está derrumbando. Bueno, aquí ya al fin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!